¡Suscríbete al canal! ...para inscribir en el INE a todos los que van a defender los votos, a quienes van a estar representándonos en las casillas. Ya tenemos cubierto prácticamente todo, estamos hablando de representantes en más de 150.000 casillas, pero queremos que sea al 100 y que tengamos no solo propietarios sino suplentes, que la vigilancia sea total, para que no haya fraude electoral, que cuidemos los votos, que cuidemos la decisión, la voluntad de los ciudadanos. De modo que les invito y les llamo a que en estos días, antes del lunes 18, asistan a las oficinas de Morena en los estados, en los municipios, para inscribirse y ser representantes de casillas. Puede ser que no les toque, que ya esté cubierto donde viven, pero que tengan la disposición aún, como buenos demócratas, de ir a donde todavía no se cubre o no se tiene a todos los integrantes, a todos los miembros de la casilla, es decir, a los propietarios y a los suplentes. Estén dispuestos ustedes a darle a la democracia todo un día, el domingo, primero de junio, es muy temprano, hasta tener las actas y participar en los festejos porque vamos a triunfar. Se puede ir a las oficinas, repito, de Morena para inscribirse. Hay que llevar los datos básicos, el nombre, la clave de credencial de elector, los datos. Con la credencial de elector es más que suficiente, no para entregarla, sino para tener los datos. Ustedes, desde luego, la dirección de teléfono. Pero ayuden, vamos todos a hacer historia, vamos todos a que haya democracia en el país y a cuidar los votos, que no se queden las casillas sin representantes. Se los encargo mucho, este fin de semana podemos lograr que se cubra al 100, que tengamos todos los representantes de casillas. Estoy seguro que ustedes, los que todavía no están inscritos como representantes en las casillas, nos van a ayudar. Un abrazo muy fuerte, fraterno, cariñoso.